Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Son las 5 de la mañana, 46 minutos. Quiero comenzar con esta palabra del cielo para su vida y para la mía. La encontramos en Éxodo, capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el quinto mandamiento. Con propósito y con cumplimiento y con promesa para los hijos que van a amar y van a honrar, respetar y ayudar a sus padres y a sus madres. Acuérdese de su dolor, acuérdese de su tristeza, acuérdese de su enfermedad, de su necesidad. Hay que honrar, amar a nuestros padres así como Dios los ha amado. Jesucristo es el ejemplo de amor hacia el padre y hacia la madre. Entonces nosotros seamos imitadores de lo bueno. Bueno, jóvenes, señoritas, amen a sus padres, respeten a sus padres. No anden creyendo ustedes en su propia sabiduría. No, pueden fallar. Los padres han avanzado en edad y en experiencia y los consejos de ellos siempre son muy buenos. No nos olvidemos de nuestros padres por el amor de Dios. Cuidémoslos. Cuidémoslos donde estén y honrémoslos. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país, TN5 matutino. Quiero comenzar, vamos a comenzar con las patrullas TN5 porque tenemos después un informe desde Europa porque hay un país europeo que prácticamente ha vencido el coronavirus. Pero comencemos con las patrullas TN5 esta mañana y quiero comenzar con Tony Munguía. Con usted, buenos días. 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 Buenos días, Ramón. Es un gusto saludarle a esta hora de la mañana a sí mismo a nuestros televidentes. Vamos a comenzar aquí en el Distrito Central. En una redada han caído al menos siete miembros de estructuras criminales. Esto lo ha hecho la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Y así mismo han asesinado a un guardia de seguridad. Y desde la zona sur del país han encontrado una persona ensabanada. Estas y otras informaciones a continuación. En la colonia Mayangle de la capital, tras un fuerte tiroteo contra este vehículo, se ha reportado la muerte violenta de un guardia de seguridad que laboraba para una empresa privada. Se trata de Santos Marcelino, quien iba en el interior de este vehículo que fue atacado por sicarios que después de darle muerte se dieron a la fuga con rumbo a la salida de Olancho, según testigos que vieron este hecho criminal. El guardia de seguridad, quien iba en compañía de otro de sus compañeros de trabajo, quien salió ileso después de esta balacera, iba para su vivienda, lugar donde su familia lo esperaba después de una jornada laboral arriesgada. El cuerpo de Santos Marcelino fue entregado esta noche en las instalaciones de la morgue de la capital y hasta esta hora la policía no da con el paradero de los hechores. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha dado un golpe a las estructuras criminales arrestando a siete personas implicadas en delitos como extorsión, sicariato y asociación ilícita. Las operaciones se han ejecutado en la colonia Villa Cristina de Comayagüela, donde se capturó a dos miembros de la pandilla, 18 identificados como Jorge Gabriel Hinares, alias El Desastre, Cristian Raudales, alias El Feroz. Y de forma simultánea se ha capturado a Noé Martínez, alias El Tamalito y Marjorie García, conocida como La Güera, acusados de varios delitos en la colonia Villafranca de la capital. Finalmente se arrestó a Jonathan Moncada y Madeline Giselle Cuello. Junto a ellos se capturó a Erling Colindres, quienes son acusados de paralizar unidades de transporte por el cobro de extorsión. Estas operaciones se llevaron a cabo en el marco de la operación Omega 3, que se ejecutó a nivel nacional. Un joven identificado como Cristian Hilario Serrato Martínez, de 24 años, fue encontrado esta noche envuelto en una sábana asesinado en la salida al municipio de Yuzguare, en el departamento de Choluteca. Familiares de la víctima relatan que él había desaparecido después de que recibiera una llamada de un abogado del DINAF. Y en ese momento, ¿ustedes aseguran que puede tratarse de él por el zapato nada más? ¿Y es difícil para ustedes saberlo porque las autoridades no llegan rápido a la escena? Sí, no lo dejan pasar a uno. Si a mí me dejaran pasar, yo hago el saco para decir mi hermano, pero no lo dejan pasar a uno. Lo tienen con una gran angustia. Nosotros desde ayer estamos con esa gran angustia. Esta escena dantesca raramente se mira en este lugar del país y es por eso que la Policía Nacional desde ya hace las investigaciones posibles para dar con el paradero de los hechores y responsabilizarlos de esta muerte violenta que deja enlutada a una familia de la zona sur. Los últimos acontecimientos que se han suscitado aquí en el distrito central y por supuesto allá en la zona sur de nuestro país. Vuelvo con usted. Buenos días. Bien, gracias, Tony. Orly Martínez, San Pedro Sula. Buenos días. Así es, muy buenos días, Ramón Matute. Gusto saludarle a esta hora de la mañana. San Pedro Sula se está sintiendo un aire bastante agradable a esta hora de la mañana. Sin embargo, a partir de las 9, 10 de la mañana, el sol es infernal. Pero, bueno, nos toca hablar de los hechos que ocurrieron en la zona norte del país, donde lamentablemente se destaca la muerte de un oficial de la policía en un accidente vial en el municipio de Tela. Además, el asesinato de un hombre en San Luis Santa Bárbara. Esto y más a continuación. La patrulla TN5 de este jueves la iniciamos con la muerte accidental de un agente de la Policía Nacional en Tela Atlántida. Anoche, en el bulevar costero de ese municipio, se reportó un accidente vial. Se trataba de un joven identificado por las autoridades como Abner Yamir Mejía Gualdan, quien, conduciendo su motocicleta, sufrió el percance determinado como despiste. A los pocos minutos de ocurrido el hecho, una ambulancia llegó al lugar, pero ya Mejía Gualdan estaba sin sus signos vitales. El cuerpo de este joven policía fue trasladado hasta la morgue del Ministerio Público San Pedrano. A esa misma instalación ingresó anoche el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Juan Sagastume. A este ciudadano lo atacaron a balazos en la aldea San Isidro del municipio de San Luis en Santa Bárbara. Hasta el momento del levantamiento de ley, se desconocía el motivo del asesinato, pero la policía de investigación ya inició los trabajos respectivos. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas nuevamente cumplió con detenciones en la zona norte del país. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, con apoyo de un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, y Banacor, le dio detención a un peligroso miembro activo de la estructura criminal Mara MS, el cual responde al nombre de Jesús Desiderio Paz Rivera, de 34 años de edad, este conocido con el alias El Flaco. Según el historial delictivo, esta persona ha participado de varios homicidios que se dieron en el sector de Puerto Cortés. También ya cuenta con varios antecedentes penales y policiales por haber participado en otros ilícitos. Al momento de la detención, a este miembro activo de la Mara MS se le logró decomisar lo siguiente. Este sospechoso tiene antecedentes penales, ya que en cuatro ocasiones ya había sido detenido entre los años 2016 y 2018. Lo más destacado, Ramón Matute y a todos los televidentes de TN5, Matutino, que fueron registrados en la patrulla a través de nuestro compañero Cristian Baide. Usted continúa informando en Tegucigalpa. Bien, gracias Orlin Martínez, Ciudad de la Ceiba, Gustavo Bustillo. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, televidentes de TN5, Matutino. Primeros con la noticia. Naumonje ha preparado la patrulla TN5 desde esta zona del país y yo se la presento a continuación. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la nube de Honduras y los municipios aledaños, mostrando las acciones policiales que se han dirigido a diferentes barrios y colonias conflictivos de esta ciudad, con el fin de mantener el orden, seguridad y tranquilidad en los distintos sectores aledaños a la novia de Honduras. Y dichas acciones son en conjunto con la Fuerza Nacional Interinstitucional Cusina, quienes comprenden con diferentes acciones y dispositivos en todos los ejes carreteros. Y en una comunicación con el equipo de la patrulla TN5, los familiares de María Suyapa Funes solicitan a quien la haya visto, por favor comunicarse al número de celular 9617-9474, ya que ella desapareció desde hace un mes en la comunidad de Corocito, con dirección del municipio de Bonito Oriental. Sus familiares se encuentran bastante preocupados y esperan respuesta por parte de la ciudadanía para poder encontrar a su pariente. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 desde el municipio de San Francisco, Atlántida, donde el precandidato a la diputación Alejandro Matute por el Partido Libertad y Refundación realizó una conferencia para dar a conocer los avances en torno a el proceso de elecciones primarias que vivimos hace unos días, los hondureños. Estamos en el CNE cotejando, son un impedor más del proceso que está llevándose a cabo, agradeciendo al Consejo Nacional Electoral porque es un proceso muy transparente, complacido con el trabajo que se está haciendo y esperando este 14 de abril ya salir en la gaceta. Agradecer al municipio de San Francisco por este apoyo, que así mismo como estamos hoy aquí, así salimos el 14 de marzo a votar. Muchas gracias, municipio de San Francisco. El joven Matute fue uno de los más votados por el Partido Libertad y Refundación en el Departamento de Atlántida y agradece a la población en general por la confianza. Hasta aquí la patrulla TN5, gracias por su sintonía. Con esta información regresamos a la capital, Tegucigalpa. Buenos días. Bien, gracias al periodista Gustavo Bustillo. Mire esta información, Islandia se convierte en el primer país europeo en vencer la COVID-19. Este cable trasciende desde Islandia durante los últimos meses. Hemos ido conociendo países que han actuado firmemente contra el virus y apenas han detectado contagios y lamentado muertes. En un informe elaborado a finales de enero se señalaba Nueva Zelanda, Vietnam y Taiwán como los que mejor habían gestionado la pandemia, mientras que la BBC destaca otro caso de éxito y es el de Islandia. El país nórtico, con menos de medio millón de habitantes, tiene prácticamente derrotado el virus. Solo 20 casos confirmados al día de hoy. Mientras que en el Carioque los jóvenes se besan y se abrazan. Las salidas nocturnas, conciertos y restaurantes están de nuevo. Apenas 6 mil 119 casos en toda la pandemia. Una primera ola entre marzo y abril y la segunda ola entre septiembre y noviembre del 2020. Y solo 29 fallecidos. El último a finales de diciembre. Con esto la cifra de muertos por la COVID es de 8,5 por ciento por cada 100 mil personas. Una gestión exitosa, de acuerdo a lo que se informan en los últimos, uno de los últimos motivos por lo que Islandia ha triunfado en su lucha contra el SARS-CoV-2, en la preparación, como aseguran los epidemiólogos de ese país. Han estado preparándose para esta pandemia durante 15 años. En su caso no hubo dudas. Cuando saltaron las alarmas, fue puesto al cargo de la pandemia todo lo dispuesto por el país. Mire esta noticia y créame decirle esta mañana a usted, amigo televidente, que vamos a ir escuchando durante el 2021 este tipo de noticias de otros países que logran vencer el COVID, la COVID-19. Mientras tanto, nosotros en Honduras tenemos que seguir firmes en esa lucha de frente, cuidándonos con todos los mecanismos de bioseguridad. No dejar por ningún lado los mecanismos de bioseguridad, no bajar la guardia, estar de frente, porque la COVID en Honduras se ha dejado estela de muerte, dolor, tristeza y muchos casos. Se siguen confirmando muchísimos casos diarios en Honduras. Pero bueno, la noticia acá es que Islandia es el primer país europeo que vence la COVID-19. Amanece tomado tramos carreteros en el sector conocido como San Pedro Arriba, jurisdicción del municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho. Los pobladores han amanecido, han dormido durante toda la noche y madrugada en ese sector. ¿Por qué, Alex Ordoñez? Buenos días. Así es, buenos días. Ramón Edgardo Matute. Buenos días, televidente de TN5 Matutino. Bueno, somos primeros con la noticia. Y es que, como usted lo ha mencionado, aquí en San Pedro Arriba, jurisdicción de la ciudad de Catacamas, pobladores, se han tomado la carretera desde el día de ayer en horas de la mañana y han amanecido aquí en este lugar. Me encuentro con don César Guzmán, que es presidente del patronato central de San Pedro de Catacamas. Don César, ¿cuál es el motivo que se han tomado? Sí, buenos días. Buenos días. El motivo es de haberles tomado la carretera el día de ayer por el daño que le están haciendo a la comunidad, llevándose la madera, daño y perjuicio, ¿verdad? Porque con el ambiente también, San Pedro de Catacamas es una comunidad seca y se están llevando toda la madera. Hay 28 camiones parqueados aquí, como pueden ver. Algo muy cruel para la humanidad, porque lo que están haciendo no tiene nombre. Ahora, este es un lugar muy seco de anteriormente, y más con la deforestación, ¿dónde está? Mire, con la deforestación que están haciendo es algo cruel, como les digo, porque se están llevando cantidad de madera exagerada. Imagínense que solo hoy aquí hay 28 camiones, afuera los que están más al fondo de la serranía. Entonces es algo cruel que están haciendo las autoridades. Y le hacemos el llamado a las autoridades, al alcalde, que por favor debe de detener esto. Nosotros aquí no lo vamos a mover hasta que solucionemos esto, porque nosotros lo que queremos es ni un árbol más que se corte ya, que se pare esto de por favor, le pedimos a las autoridades. Así es, bueno, también hablamos con Juan Martínez. Don Juan, ¿hay malestar por parte de ustedes como pobladores? Sí, claro que sí. Ustedes saben que esto que está pasando es algo que no debería estar pasando. La verdad que aquí estamos, tenemos más de 24 horas ya de estar en este paro, y no se sabe hasta cuándo va a llegar. Hasta que los pongamos de acuerdo ambas partes, pues esto se va a seguir. Así que pedimos también el apoyo, pues, de todos los demás barrios, compañeros y todo. Aquí estamos, pueden ver cierta cantidad de personas, y pues aquí estamos, aquí estamos en esto, pues, haciéndole frente a esto que todos están ahí. Sí, y seguiremos, seguiremos hasta que haya una solución para San Pedro de Catacama, San Pedro de arriba, y ahí, pues, aquí estamos, al pie de la bandera. Así es, bueno, ¿cuál sería el llamado a las autoridades al ver esta gran deforestación aquí, en este lugar, Juan? Pues no, las autoridades las queremos ver aquí presentes. Desde ayer se le está llamando al alcalde para que él venga acá, que dialogue con nosotros, porque el diálogo es la mejor solución, pero él no aparece por acá, no sé cómo, en qué postura, pues, amanece hoy. Vamos a ver, aquí estamos, esperando, a ver que haya una solución. Ahora, esto que está sucediendo aquí, ¿durante cuánto tiempo, Juan? ¿Durante cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿La deforestación? No, la deforestación ya tiene meses, meses, tiene ya bastante tiempo de estar aquí. Sí, como bien lo dijo el compañero, ahí hay 28 camiones aquí retenidos, y la verdad, pues, que es una exageración, pues, de madera que se está yendo, y a San Pedro de Catacama no le está tocando nada, solo la pérdida, pues, de la madera, de las calles, del medio ambiente, para nuestras familias y para todo, para toda la comunidad, para todas las personas. Así que esperamos que esto se pare, esperamos que se pare ya definitivamente. Gracias, bueno, muchas gracias, Juan. Y observamos aquí, amables televidentes de TN5 Matutino, ahí están, miren, las rastras con madera, aquí en el sector de San Pedro Arriba de Catacama, jurisdicción, ¿verdad?, de Catacama. Venimos conmigo, compañero Jorge Noé, para poder decirle a Ramón Edgardo Matute que aquí están las personas, miren, aquí amanecieron de pie, y aquí van a seguir hasta que haya una respuesta. Ramón, esto es lo que le puedo informar, desde San Pedro Arriba, jurisdicción de Catacama. Voy a retornar con usted a los estudios principales de TN5 Matutino. Buenos días. Alex, estamos completamente en vivo en esta toma, en estos momentos en este sector de San Juan Arriba, jurisdicción del municipio de Catacama, en Olancho. Los pobladores le han dicho a usted que hasta que le den respuesta se van a retirar de la zona. ¿Cuánto tiempo llevan de estar explotando el bosque en este sector, Alex? ¿Y cuántos camiones salen diariamente en esa zona cargados de madera? Así es, Ramón Edgardo Matute. Bueno, según lo que nos están comentando, las personas que están en este lugar ya hacen más de seis meses que están con la desforestación y normalmente salen 40 rastras diariamente por aquí, por San Pedro de Catacama. Es por ello que se han tomado la carretera y que quieren respuesta por parte de las autoridades, ya que también la calle es una parte fundamental donde, según ellos, está totalmente deteriorada Ramón Edgardo Matute. Esto es lo que puede informarle de aquí, desde San Pedro de Catacamas. Bien, esto es lo que está pasando en Catacamas, en el departamento de Olancho. Usted observa, son 28 camiones retenidos por los pobladores. No los van a dejar pasar y todos están cargados con madera. Dicen que les están deforestando la zona, no aguantan ya, que se estén quedando sin sus pinos, sin su bosque. Por lo tanto, están exigiendo. Estas tomas son en vivo, lo que usted está observando en vivo, a través de TN5 Matutino, que somos primeros con la noticia. Gracias a la habilidad del colega periodista Alex Ordóñez, son pobladores que se han tomado este tramo carretero. Repito, no permiten salir a los furgones cargados con madera. Esperaremos alguna comunicación de la ISF, del Instituto de Conservación Forestal, para que nos puedan dar una explicación referente a este tema de lo que está pasando allá en Catacamas, departamento de Olancho. Gracias, Alex. Mientras tanto, seguimos informando esta mañana. La Policía Nacional reporta el decomiso de más de 244 toneladas de sustancias químicas controladas. Esto es lo que informa la Policía, el decomiso de la sustancia química controlada, carbonato de sodio o soda A.S.H., la cual sería utilizada para la futura comercialización en el mercado. La Policía Nacional, mediante varias operaciones de impacto a nivel nacional, liderada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas, ha encontrado diferentes irregularidades en una empresa que mantenía bajo tutela 244 toneladas de sustancias químicas controladas. Los trabajos de inspección se efectúan a 11 furgones mediante una rigurosa fiscalización por parte de las autoridades. Hasta este momento se encontró un sobrante de dos toneladas de carbonato de sodio, quedando en evidencia un posible desvío de sustancias químicas controladas, por lo que inmediatamente se procedió a la retención. Según la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, el carbonato de sodio es un material alcalino que se puede utilizar lícitamente para la fabricación de jabones, vidrios, detergentes y en la industria fotográfica o ilícitamente es utilizado frecuentemente para la preparación de pasta de coca, cocaína básica y otras sustancias. Actualmente los agentes de la Policía Nacional realizan el conteo y extracción de muestras de los cuales será remitido de inmediato al laboratorio de criminalística de la institución policial para su respectiva pericia. Esto es lo que informa la policía, repito, se reporta el decomiso de más de 244 toneladas de sustancias químicas controladas. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, va a recurrir ante la instancia judicial para que se aclare el futuro de uno de los casos también sonados en el país. Carlos Llanes. Muy buenos días, Ramón. Bueno, desde el CODE sospechan de que hay una mala intención, es decir, una intención oscura por parte de no sé quién en contra de Erika Bandy, la viuda de Magdaleno Mesa, el reo que murió de manera, pues, muy violenta en aquella cárcel de máxima seguridad, porque la mantienen recluida en contra de lo que establece el Código Procesal Penal y han emitido o van a presentar un escrito, don Hugo Maldonado, esta mañana para que se le dejen libertad. Muy buenos días. Buenos días, Carlitos. Un gusto saludarle. Igual a usted, licenciado Matute. Mire, yo no sé cómo el sistema de justicia puede seguir caminando en este país y dando los resultados que tiene que rendir. Lamentablemente, el CODE es un vendedor social nada más ahí, como un puntito en una página. Pero vamos a seguir haciendo y diciendo lo que tenemos que decir. Por ejemplo, muchos privados de libertad se les ha vencido su prisión preventiva. Muchos no quieren sacar a los enfermos de los centros penitenciarios del país. Los enfermos con enfermedades base y los enfermos con enfermedades terminales todavía siguen ahí. Sí, ayer se nos dio el resultado de una operación que hubo que detuvieron 400 hondureños. ¿Cómo los van a seguir manteniendo en el sistema de justicia? Hoy, este día, a las nueve y media de la mañana, tengo que recurrir al sistema de justicia para ponerle una alerta a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional en el expediente 068-2021 porque la señora Vandy, Erika Yulisa Vandy, está en peligro inminente. Yo he ido dos veces a Cefas y nunca me la permiten ver. Entonces, ¿qué está pasando? La prisión preventiva, Carlitos, se le ha vencido en tiempo ordinario y en tiempo extraordinario. Ya aplicaron con respecto a ella todo lo que establece el Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué se quiere tramar? ¿Qué se quiere hacer en contra de la vida o seguridad de ella? Este día me voy a tener que personar ante la Sala de lo Constitucional para presentar este amparo con carácter urgente para que no se siga violentando el debido proceso. Don Hugo, nos llama la atención la pregunta que usted se hace. ¿Qué quieren hacer con Erika Vandy? ¿Por qué la mantienen recluida? ¿Qué intenciones tendrán? Fíjese que el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Sentencia, a ella se le venció la prisión preventiva en junio del año pasado. Vino extraordinariamente, hacen una audiencia, no a petición de parte, sino de forma oficiosa, y hacen otro cúmulo de pericias judiciales y le amplían la prisión preventiva a seis meses. Se le vence en diciembre y todavía sigue privada de libertad, como sigue privada de libertad muchos hondureños ahí en los diferentes centros penitenciarios. ¿Sabrá cosas, Erika Vandy, la viuda de Magdaleno Mesa, que muchos no quieren que pueda revelar más adelante? No, quiero decir que no sabe nada. Porque si yo digo que sí sabe, entonces la voy a poner más en peligro y en más vulnerabilidad. No, ella no sabe nada, señores. Solo lo que nosotros estamos recurriendo a la Corte Suprema de Justicia es con un amigo oscuria. Nosotros somos amigos de la curia, de la corte, pero tienen que enmendar los errores procesales. Enmienden los errores procesales y que se continúe el juicio. Y saquen ya a estos privados de libertad que merecen estar fuera porque, digamos, así lo dice la reforma al artículo 184 del Código de Procedimientos Penales que fue reformado por el Congreso Nacional. ¿Y ella qué comenta? ¿Cómo la está pasando cuando se les hace contacto con ella? Es que no, ya inclusive yo he ido dos veces a Cefas y ya no nos la permiten ver y esta es una situación que la pone en vulnerabilidad a ella y que nosotros podemos estar sospechando. Perfecto, muchísimas gracias. Quedó bien claro, don Hugo, el tema que hemos abordado esta mañana. Ramón, con el estudio. Bien, vamos a la pausa, ya regresamos con más. Estás viendo TN5 Matutino gracias a Autorepuestos, Renueva tu carro, Sorteos semanales, Ven y aprovecha, un solo ganador. Además, doble oportunidad por compras en línea. Estás viendo TN5 Matutino gracias a Ficosa, ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. Las noticias nacionales son presentadas por CardioVital. Tu corazón importa, cuídalo a diario tomando CardioVital. Los transportistas de la zona central y creo que con el apoyo de otros a nivel nacional están hablando que el gobierno se incumplió el pago de bonos pactados. Esto ha permitido que muchos transportistas estén solicitando a su dirigencia paro a nivel nacional. Omar Valenzuela con los detalles. Buenos días, Ramón Edgardo Matute y pueblo hondureño somos primeros con la noticia. Así es como usted lo ha apuntado justamente. Y este es un lugar estratégico en la ciudad de Cihuatepeque. Y el gobierno lo sabe de que si se paraliza en Cihuatepeque se paraliza el país. Franklin Ayala, ¿es eminente, es posible un paro de no cumplir el gobierno con las peticiones o los acuerdos que ustedes han llegado? Buenos días, gracias Omar por la oportunidad que nos das de dirigirnos al pueblo hondureño. Sí, la verdad que nosotros estamos esperando que el gobierno nos cumpla porque nosotros ya estamos cansados de tanta mentira. El año anterior habíamos pactado tres bonos en efectivo. Al final lo hicieron mediante comida, que la gente pudo ir a reclamar la comida de los supermercados. Pero el gobierno nos ha incumplido. Los combustibles tenemos a raíz de tres meses de que es para arriba y no bajan los combustibles. La matrícula de los vehículos. Aquí tenemos un montón de compañeros que están esperando que el gobierno les cumpla con el pago de la matrícula. Nadie ha pagado matrícula. Y eso los tiene sumamente molestos a todos los compañeros, Omar. ¿Hasta cuándo le estarán dando tiempo ustedes al gobierno? Pues estamos esperando esta semana porque ayer tuvimos noticias de la comisionada Pivani William y el comisionado Ruiz, que ya a partir de hoy empezaban a hacer efectivo el pago del segundo bono. Pero si solo, como dice uno, solo es paz, solo es mentira, creo yo que la próxima semana ya vamos a tener que tomar acciones contundentes. ¿Ustedes tomarían acciones en plena Semana Santa, entonces? Pues de eso se habla, Omar, porque esa es la estrategia que tenemos. Porque la verdad que uno ya no aguanta, como te vuelvo y te repito, más mentiras y solo mentiras de esta gente. Nos tienen mintiendo desde noviembre del año pasado y ya no podemos seguir de esta manera, Omar. Bueno, muchas gracias, Franklin Ayala. Hoy en ustedes un eminente paro en el transporte. Bueno, conociendo al gobierno creo que no les va a cumplir y que las mentiras van a continuar y este paro podría ser posible en la siguiente semana. Ramón Edgardo Matute, como siempre, primero con las noticias. Retorno con ustedes. Las noticias nacionales fueron presentadas por CardioVital. Tu corazón importa. Cuídalo a diario tomando CardioVital. La misma situación podría ocurrir en la zona oriental del país. Los transportistas allá, Jorge Ramírez, es que están molestos por el incremento constante de los combustibles. También piensan tomar acciones en los próximos días. Con usted, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo. Primero, con la noticia, en efecto, aquí en la zona oriental los transportistas molestos y preocupados porque cada semana se presenta un alza a los carburantes. Así que el representante o dirigente del transporte en la zona oriental, Cardenio Brand, nos menciona lo siguiente. Sí, ese es el gran problema que tenemos, estamos preocupados porque en estas últimas semanas se han dado unos fuertes incrementos al combustible y, bueno, en el transporte de pasajeros la afluencia ha sido muy poca. La pandemia nos tiene, pues, casi manos arriba a todos y esto nos preocupa porque día a día esto va más para arriba. En otros temas, Cardenio, bueno, ustedes como Fundioriente y especialmente como rural del transporte, están pendientes de que se lleve a cabo la pavimentación de 17 kilómetros, es decir, del desvío de Moroselía hasta Zamorano. Bueno, ahí el gobierno se está comprometiendo en 17 kilómetros que comprende del Llano del Tigre al Ojo de Agua. Entonces, se dicen que están buscando estos fondos a ver con qué institución, con qué banco lo consiguen estos fondos. Bueno, esperando que en estos días, recordemos que estamos en un año político, entonces hay que aprovechar la coyuntura porque, por arte de magia, hay cosas que se dan cuando vienen las elecciones. Entonces, a eso nos vamos a buscar y desde luego la ayuda a los diputados para que podamos gestionar que estos fondos estén ya antes de que finalice este año. Bueno, la tregua una, ese sería un problema y el mal estado que está en la carretera porque ya desde el Ojo de Agua, Tegucigalpa, ya la carretera está presentando alguna falla y no digamos este tramo del Ojo de Agua, el Llano del Tigre, ya está impasable. Yo creo que el gobierno tiene que tomar cartas al asunto porque si no van a tener que, vamos a tener que protestar, vamos a, no quisiéramos llegar a tomarnos la carretera porque no quisiéramos llegar a esos extremos. Estaremos pendientes, Ramón, Edgardo, porque cualquier cosa podría suceder en las próximas horas referente a estos temas. Desde el Departamento del Paraíso, con usted, a los estudios. Gracias, Jorge Ramírez de Danlí, vamos a Roatán, Islas de la Bahía. Isaac Alix, preparado el proyecto de alumbrado a un tramo carretero que hace poco se reconstruyó en la zona. Contigo, buenos días. Buenos días, Ramón, Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Esta es la carretera que conduce a los complejos turísticos de Marbella, Parrotree Plantation y las comunidades de Parrotree, Hotties Parrot, Corozal, Morjol. Y la empresa generadora de energía, pues, ha iniciado un proyecto de alumbrado público en toda esta carretera. Y esta carretera también, Ramón, déjeme decirle que va a, conduce también al complejo turístico de West End. Escuchemos a Degu y Cacho, quien es el que lleva al frente este proyecto de alumbrado público y electrificación acá en la zona norte de la isla. Estamos continuando los trabajos aquí desde la rotonda por la casa del Jackson hasta llegar al basurero. El propósito que queremos acá en esta zona, en vista de que la municipalidad hizo la pavimentación nueva, en verdad, construir un nuevo circuito donde va a estar interconectado el nuevo estación solar que tiene ahí la empresa, que va ahorita a entrar en vigencia en el mes de julio, y llevar esta red del circuito 4 con la zona de la zona roja para mejorarle a toda la población. Y aparte de eso, pues, todo va a estar iluminado, toda la ruta, toda la carretera, ya que actualmente es bien oscuro. ¿Cuántos postes son los que se están instalando? ¿Cuántas lámparas aproximadamente son las que se van a instalar en este alumbrado público? En todos los tramos nuevos son 80 postes los que estamos instalando actualmente. ¿Y esto es una nueva inversión que se está realizando? Sí, la empresa está haciendo para mejorar toda la red de distribución, ¿verdad? También el día sábado, si es por esta vida, vamos a hacer unos despejes para instalar unos recluses en los diferentes circuitos, y así que sean controlados remotamente y para dar un mejor servicio después a la población al momento de haber una paga. Ramón Desgardo, déjeme decirle que también poco a poco se va a ir despejando ya la generación de energía a base de carburantes y con la inauguración del nuevo y amplio sistema de paneles solares, lo cual beneficiaría a la población acá en Roatán. Esto es lo más importante que tengo hasta el momento. Primero con la noticia TN5 Matutino, yo regreso con usted a los estudios. La sección de salud es presentada por Vital Fuerte. Contiene vitaminas y minerales que ayudan a reforzar tus defensas. Toma Vital Fuerte todos los días. Una dura realidad viven los enfermos oncológicos del país, principalmente en la zona norte y también aquí en la capital de la República. La cruz pesada que todos los años llevan los enfermos oncológicos es que no encuentran medicamentos. Tal es el caso que hay cuatro medicamentos que lo necesitan urgentemente para el tratamiento de su enfermedad y los enfermos le dicen al periodista Orlin Martínez esta mañana que esto acorta sus vidas. Terrible situación. Orlin, con usted, buenos días. Así es Ramón Matutino, son cuatro medicamentos, son 27 medicamentos los que le faltan y eso acorta la vida. Luis Girón, presidente de las asociaciones de pacientes oncológicos. Es correcto, desde hace más de cuatro meses venimos, bueno desde hace más de nueve meses venimos con faltantes de medicamentos para aplicación de tratamientos de quimioterapia. En los últimos cuatro meses obviamente la lista se ha incrementado y al día de ayer teníamos 27 medicamentos oncológicos faltantes en el área de oncología. Luis, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto descuido? Bueno, ese es problema de la Junta Interventora, de la Dirección Médica, del área de compras en el Seguro Social, pues porque nosotros siempre exigimos un abastecimiento real, cosa que nunca ha existido, pero nunca se nos había agudizado como en estos últimos cuatro meses. Me dice usted que difícilmente los pacientes que asisten al Instituto Hondureño de Seguridad Social pueden comprar estos medicamentos por el elevado precio. Así es, los medicamentos son bastante caros, los pacientes no pueden costear el gasto del medicamento y esto es acortarle el tiempo de vida, pues ellos llegan a su aplicación de tratamiento, consultan en farmacia, no hay medicamentos y tienen que irse a su casa sin ello. Muchísimas gracias. Luis Girón, presidente de la Asociación de Pacientes Oncológicos de Honduras. Oiga bien, Ramón Matute, son 27 medicamentos los que le faltan y eso está cortando la vida de estos pacientes que vienen de diferentes puntos del país y ya llevan cuatro meses. Ojalá las autoridades... Orly Martínez, ¿me escucha? ...por respondiente, pongan atención a esta denuncia que está haciendo el presidente de la asociación. Yo le quiero consultar al señor Girón Orly Martínez porque es preocupante, son 27 medicamentos. De enero a la fecha, ¿cuántas personas han fallecido, señor Girón, por problemas de no tener el medicamento a tiempo? Le estoy hablando de enfermos oncológicos, solo ahí en la zona norte del país. Luis Girón, ¿usted tiene alguna cifra de personas que hayan fallecido por no tener los medicamentos durante lo que va de este tiempo que les ha faltado? Ok, gracias a Dios no tenemos datos estadísticos de pacientes que hayan fallecido por la falta de medicamento, pero sí sabemos de que el no ponerle el tratamiento en tiempo y forma es reducirle el tiempo, pues, de la enfermedad va avanzando. La enfermedad, si no se aplica el medicamento, aumenta progresivamente. Ya escuchó Ramón, gracias a Dios, no ha fallecido ningún paciente por falta de este medicamento y ojalá, pues, que se le ponga mucha atención a estos pacientes que urgen de estos 27 medicamentos valga la redundancia. Ramón, este es mi informe a esta hora de la mañana. La sección de salud fue presentada por Vital Fuerte. Contiene vitaminas y minerales que ayudan a reforzar tus defensas. Toma Vital Fuerte todos los días. Con una medida de contención y para evitar el colapso de los hospitales de la zona norte por el COVID-19, la Secretaría de Salud inaugurará un tercer centro de triaje en San Pedro Sula que tendrá una capacidad para atender diariamente a 800 personas y que, de acuerdo a las necesidades, se podría ampliar a 1,200. El nuevo triaje de la zona norte del país funcionará en el antiguo local de la Ferretería Indufesa Duicenter y vendrá a ayudar a enfrentar una posible tercera ola de contagios de COVID-19 que podría ocurrir debido a la alta movilización de personas durante el azueteo de Semana Santa. El viceministro de Salud, doctor Roberto Cosenza, detalla los servicios que brindará este centro de triaje. Aquí va a funcionar ese tercer triaje que tenía San Pedro Sula, en el cual va a tener una capacidad para poder atender 800 personas al día, donde se van a realizar los diferentes exámenes para un diagnóstico de un paciente con COVID-19, pruebas rápidas, pruebas de antígenos, pruebas PCR. De igual forma, con una capacidad de más de ocho cubículos para atención del personal médico que se encuentra en este triaje funcionando. Por su parte, el encargado de operaciones del comisionado de la emergencia sanitaria, Julio Quiñones, considera que este centro de triaje llega en el momento indicado. Un tercer triaje necesario para la ciudad de San Pedro Sula, actualmente el Colegio de Ingenieros e Infop que están generando una importante cantidad de tensiones, pero por la población que hay, el flujo que hay de población aquí era necesario un tercer triaje que ya se está habilitando aquí, frente a Molino Harinero Sula, en el Gulevar del Norte, y que vamos a tener una capacidad superior a cualquiera de los triajes que tenemos aquí en la costa norte del país, 1.200 personas vamos a poder atender en este lugar. Este centro de triaje que se suma a los que ya existen en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y en el Instituto Nacional de Formación Profesional, Infop, estará abierto a las 24 horas, 7 días de la semana, atendiendo a aquella población que presente síntomas de la COVID-19. Una nueva alianza política surgió en el país ayer y precisamente es una alianza que va de cara a las elecciones generales y le han denominado la Alianza de la Honestidad. Los precandidatos a presidentes por el Partido Libre, Nelson Ávila, Wilfredo Méndez y la diputada María Luisa Borjas, manifestaron su interés de unirse al candidato liberal Luis Zelaya en medio de denuncias de fraude en el reciente proceso electoral. En esta alianza también se vincula al ingeniero Salvador Nasralla como parte de la misma. ¿Veremos esta alianza llegar hasta las elecciones generales de noviembre de este año? ¿Qué otro tipo de alianzas también lograremos ver a medida que se vaya acercando el proceso eleccionario general? ¿Libertad y refundación irá en alianza con otro partido político? ¿O el señor Gianni Rosenthal, a quien el CNE con sus datos revela que es el candidato del Partido Liberal, buscará también alianza? Esta mañana yo he platicado con el Coordinador Nacional de Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya Rosales, y me ha dicho esto. No creo en las alianzas políticas, creo más en las alianzas con otros sectores sociales del país. Y dice que en Libertad y Refundación no existe el término expulsión. Por lo tanto, don Nelson Ávila, María Luisa Borjas y Wilfredo Méndez pueden tomar el camino político que quieran. Esto es lo que nos ha manifestado. Escuchemos. Bueno, tiene derecho. Yo soy censor de la libertad pública de libertad de expresión. Entonces, pueden formar la alianza que ellos quieran. ¿No debilita esto a Libre? Bueno, Libre es un partido que nació desde el golpe de todo. Nació en la calle, en mucho tenemos prácticas en que sacrificar a gente en las cárceles, gente en el exilio. Y hay una causa que nosotros seguimos, el proyecto del PIBRE. Su mara, según todas las tendencias, todas las impuestas que se han hecho, todos los datos, tiene un triunfo arrollador de un poder libre. Y me parece que tenemos que apoyar. ¿Mantiene su posición usted, que sea doña Xiomara quien encabece una futura alianza de oposición en el país? Bueno, en ese caso, hace casi dos años, yo expresé que el candidato de oposición, y en este caso candidata de oposición, que tuviera el mayor número de votos, en forma particular, en forma individual, debería ser que encabece una alianza de oposición contra la dictadura. Y en este caso, Xiomara todo indica que es la candidata de oposición más votada en Honduras. Así es que, tiene el derecho de luchar por encabezar cualquier tipo de diálogo o de alianza que se pueda realizar en las próximas elecciones generales. ¿Ha existido acercamiento ya con el señor Gianni Rosenthal y otros sectores de la oposición en el país para una alianza, presidente? Yo no creo en este momento en alianzas políticas, creo en alianzas sociales, en alianzas productivas, alianzas económicas, alianzas con las organizaciones de la sociedad. Tiene que realizar, es un político que no realiza alianzas, un político que no suma, que no dialoga, es político, porque va a ser cualquier otro, no menos político, pero, de hoy mi opinión libre, le puedes consultar al partido, le puedes consultar a la gente, abrir los teléfonos. Libre todo con un lanzador, con la alianza que hicimos en un país. Habiendo ganado, habiendo entregado absolutamente todo, a ganar, y se ganaron las elecciones, al día siguiente, en la alianza mexicana, dijeron que el problema era mil, el problema era que éramos comunistas, los delibres, eso no lo dijeron en la campaña, dijeron, hasta que ya habíamos ganado, que el problema era que Estados Unidos no nos querían nosotros, no lo dijeron en la campaña, sino que ya habíamos ganado. Sí, desmovilizaron al pueblo, fueron a un diálogo, acuérdate, que fue un diálogo, Luis Zelaya, con Salvador Marral, con Naciones Unidas, con el señor Cazuli, un año entró, con Juan Orlando Hernández, además de desmovilizarlos, desmotivaron al pueblo, y al mismo tiempo, este diálogo no dio ningún resultado. Yo lo llamo a los compatriotas, tanto a Luis como a Salvador, analizar específicamente lo que el pueblo hondureño quiere, lo que el pueblo hondureño quiere es la unidad, lo que el pueblo quiere es la reconciliación entre nosotros, los de la oposición. ¿Se le va a aplicar al reglamento interno a don Wilfredo Méndez y a don Nelson Ávila en libertad y refundación, o llamarlos al tribunal de honor, cuando toman esta decisión de irse en alianza con otros partidos políticos, sin consultarle a la coordinación, sin consultarle a las bases de su partido, ellos inclusive pueden ser expulsados? El libre no hay, en el reglamento que yo bajé, que yo formulé, en principio no hay función. El libre es que tienen toda la libertad para ir a trabajar con quien les guste, me parece que esa es una libertad que deben utilizarla, a veces no lo preifica absolutamente nada. Bien, esto es lo que ha manifestado don José Manuel Zelaya Rosales. Tengo en pantalla a mis compañeros que están enseñarles completamente en vivo. El tema político es el tema en estos momentos en el país, cuando deberían de ser otros temas, por supuesto, pero bueno, este es el tema político y hay que platicar con ellos. Quiero dialogar primero con Carlos Llanes, está con don Víctor Cubas. ¿Cómo es esto que le quieren pedir o en la convención del mes de abril, del otro mes, cómo es eso que van a pedir que se le quite la candidatura a la alcaldía capitalina al señor Eduardo Martel? ¿Y esto no es ganado vía voto popular, Carlos? ¿O lo permiten los estatutos del Partido Liberal? Con usted. Bueno, Ramón, de esta manera han reaccionado dirigentes de base del Partido Liberal, quienes han catalogado como una traición lo que ha hecho una facción del Partido Liberal de estar promoviendo a candidatos de otros partidos, según lo que dice, por ejemplo, Víctor Cubas, que se encuentra conmigo en ese momento. Y lo último que me ha dicho y que lo va a confirmar en ese momento es que pedirán en la próxima convención del Partido Liberal que se remueva a Eduardo Martel como candidato a la alcaldía de Teucigalpa. ¿Esto lo permite en los estatutos, don Víctor? Muy buenos días. En primer lugar es una traición, una traición la que ellos han hecho al partido de estar promoviendo candidaturas de otras instituciones políticas. El liberalismo está indignado en todo el país. Ayer yo recibí infinidades de llamadas de todos los departamentos de la dirigencia condenando esa actitud de Luis Zelaya de estar dividiendo más al partido y promoviendo otras candidaturas. Por tanto, nosotros en la próxima convención del partido que se va a realizar el mes de abril, vamos a exigir a la convención que estos cuatro miembros del partido sean expulsados porque no podemos tener traidores dentro de la institución. Y Eduardo Martel, que ganó la candidatura alcalde, también vamos a exigir que sea sustituido porque él, como candidato alcalde, no tiene por qué andar promoviendo la división en el partido y promoviendo actividades de otro partido. Tienen cuatro años de estar promoviendo a Salvador Narrala. Eso es suficiente causal para destituirlos del partido y que se vayan de una vez por todas y dejen de hacerle daño a la institución. ¿En base a qué? ¿A la doctrina del partido o a los estatutos? Muy claro. El artículo 8 de los estatutos, en su inciso 9, establece. El artículo 8 dice que los miembros del partido, los afiliados del partido, no deben de promover actividades de otros partidos. Entonces, eso es suficiente, en su inciso 9 lo dice. Eso es suficiente causal para expulsarlos. Y también le vamos a pedir a la convención que le pidan cuentas de cada 50 millones de lempiras que recibió en la deuda política y que en el partido no capacitó al partido, no lo organizó, que lo que ha hecho los cuatro años es dividir el partido. ¿Pero se refiere a quién? Al Luis Zelaya, a Quique Orteza, a Martel y al señor aquel de apellido Ponce. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Lo que ha dicho Víctor Cubas esta mañana reaccionando sobre la alianza que ha estado anunciando en las últimas horas, pues, Luis Zelaya, con otros partidos políticos. Ramón González, estudio. Bueno, 50 millones de lempiras tienen que rendir cuentas de la actual central ejecutivo del Partido Liberal, dice don Víctor Cubas. ¿Qué opina el ingeniero Juan Carlos Elvir sobre esto que dice don Víctor Cubas, que se le puede pedir a la convención del Partido Liberal que se le quite la candidatura a don Eduardo Martel a la comuna capitalina? Y por otro lado, lo que ha dicho don Manuel Zelaya, que no cree en alianzas políticas por hoy, sino en alianzas sociales. Orly Martínez. Así es Ramón Matute, la he escuchado. El diputado y el subjefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional. ¿Qué podemos decir, diputado? Mire, con respecto al tema de destituir o no, esas cosas tienen un análisis jurídico que corresponderá en su momento determinado hacerlo. Yo creo que me quedo con la expresión de Manuel Zelaya Rosales en el sentido de que qué es lo que se pretende con estos criterios. ¿Que pretende ganar las elecciones o se pretende gobernar? Creo que cada vez más el imaginario colectivo tiene que dar claridad de que hacer y construir en la política no es banalidad, no es cuestión de impulsos, no es cuestión de Alcacelcer, que solo se elevan y se vuelven a bajar nuevamente, sino que es cuestión de madurez también y de responsabilidad con respecto a lo que se quiere en el futuro. Mire, hay una cosa que no se señala en esa plataforma. La defensa del voto es de vital importancia en el proceso electoral. En el proceso electoral pasado, a este señor nunca se dio cuenta de quién fue quien les vendió los votos en las mesas electorales. No se dio cuenta que la única forma de lograr criterios de pertenencia y de organización significa estructura. En los 298 municipios, en los más recónditos del país, al Partido Liberal le faltaron 5.000 actas en el proceso electoral del 2017. Al Partido Libertad y Refundación le faltaron 3.000 actas. Obviamente que aquí se quiere una alianza para buscar la manera que no falte ningún acta. Le faltaron 8.000 representantes al Partido Liberal. Esas son las banalidades de falta de organización, de falta de estructura. Y obviamente, si hay un partido político con 130 años, con la experiencia que ha existido, con el diario de pertenencia, de parte del libre también que ha hecho su esfuerzo, no tuvo la capacidad de organizarse, mucho menos lo va a tener este movimiento. Creo que esos son los aspectos que tenemos que confrontar y otra cosa. Una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar. Si ese tejido de egos no logra encontrarse con respecto a la responsabilidad de lo que significa estructurar el gobierno y consolidar el marco de crisis que vamos a recibir, dos años de los niños sin recibir clases en las escuelas, sistema de salud colapsado, sin modelo, lo que corresponde a más de 22.000 millones de dólares de estructura de deuda externa, crisis de polarización que en seis meses le va a pasar la factura al próximo gobierno con las expectativas que se van a generar. Creo que estamos en un momento de reflexión, de llamarnos todos a que todos los sectores sociales, políticos y económicos del país aprueben una estructura de oposición que haga que el gobierno entienda que tiene que entregar el poder, que no solo es de ganar las elecciones, de entregar el poder y de generar mecanismos de un pacto social que hagan estructurar gobernabilidad en el país que es lo más importante. Esas explosiones emotivas tiradas más en las redes sociales, impulsadas por acciones, hoy a las 11.30, yo el nombre que le llamaría a ese acto que van a hacer ahí es presentar demandas o acciones ante el Ministerio Público sin pruebas. ¿Con qué objetivo? Desprestigiar al Ministerio Público porque no funciona. Desprestigiar al CNE porque no funciona. Desprestigiar a todo el mundo porque lo único que funciona aquí soy yo. Los cegos no pueden estar por encima de las instituciones. Tenemos que apelar a la construcción que ayude a que la institucionalidad funcione y que en alguna medida logremos que la impunidad se combata y si ha habido un delito electoral que se sancione, pero con la debida prueba, con el debido proceso y con la construcción de la institucionalidad que es más importante que las personas. ¿Estas alianzas podrían generar una nueva crisis política más allá de las que ya se generaron en el 2017? Mire, yo veo esto más como una actividad más de ejercicio mediático, de hacer notoriedad, protagonismos, de algo que no construyó nada. O sea, más temprano que tarde, la historia lo va a juzgar. Mire lo que pasó con la plataforma, hasta dónde llegó. No ha habido movilización social en la historia de Honduras, más grande y cívica, que lo que fue las antorchas. Mire lo que pasó con respecto a las secciones anteriores. Estas secciones no son nada nuevo. Obviamente que en las redes sociales, con esos miles y miles de... de lo que corresponde a perfiles falsos, hace sentir cosas que la población no siente. Muchísimas gracias al diputado Juan Carlos Elvir, por el departamento de Copán, y su jefe de la bancada, igual del Partido Liberal en el Congreso Nacional. Ramón Matuta, este es mi informe a esta hora de la mañana. Bien, gracias, Orlen Martínez. Comunicación con Tony Munguía. Mire esta noticia. Podría presentar inconsistencias, más de 10.000 actas, del último proceso eleccionario primario. Tony Munguía. Buenos días. Esta mañana me acompaña el codirector de organizaciones políticas, Eduardo Fuentes, y para eso se va a hacer un reconteo público, a partir de hoy. El Consejo Nacional Electoral inicia este proceso. ¿De qué se trata, Eduardo? Un gusto hablarle. Buenos días, Tony. Buenos días a Ramón en estudio. Un saludo a toda la audiencia de TN5. Un saludo a la familia de nuestros compañeros que perdieron la vida en los últimos días a causa del COVID, del abogado Tagoberto Castellanos y al ingeniero Pablo Salgado. Nuestra solidaridad con ellos. Así es, como se anunció de manera oficial en comunicación pública emitida por el Consejo Nacional Electoral el día de ayer, este día, a partir de las 9 de la mañana, comenzaremos un proceso de recuento especial o de escrutinio especial a fin de volver a revisar todo el material electoral de aquellas actas que presentaron inconsistencias en el proceso de escrutinio definitivo. Estamos hablando de actas que venían vacías, algunas maletas que no traían actas. También hablamos de actas que no concordaban el número de electores con el número de votos que traía y así sucesivamente. Y de igual manera, a través de este escrutinio especial, se conocerán aquellas impugnaciones que han presentado candidatos a lo largo y ancho del país, candidatos de los tres niveles electivos que se sintieron afectados por algún resultado y que si en el caso de que el proyecto de impugnaciones considere que es procedente conforme a derecho su reclamo, también se volverá a hacer ese reconteo. Reconteo que consiste básicamente en eso, abrir la maleta nuevamente, hacer toda la labor que se realiza en la mesa electoral receptora, el conteo de cada una de las urnas, del voto por voto, como se dice popularmente, y si es necesario, pues se va a hacer una nueva acta y se va a procesar en el sistema. En ese sentido, pues este proceso podría generar cambios en el sistema y este reconteo será de carácter público. En ese orden de ideas podrán estar presentes los medios de comunicación, así como toda organización de sociedad civil acreditada. ¿Los partidos políticos tienen hasta mañana para presentar inconsistencias también así y rápidamente? De igual manera, ya la ley electoral establece 10 días para presentar impugnaciones y los partidos políticos pueden presentarlas hasta mañana y tenemos 10 días para resolverlas. Recordemos que la declaratoria oficial de elecciones puede ser hasta 30 días después de la celebración de elecciones. Esto quiere decir que el 15 de abril esperamos tener ya la declaratoria oficial anunciando de manera verídica a los vencedores de esta contienda en los tres partidos políticos. Muchísimas gracias a Eduardo Fuente, co-director del Consejo Nacional Electoral esta mañana conversando con nosotros aquí en TN5 Matos. Tieno vuelvo con usted, Ramón. Buenos días. Gracias por el reporte en exteriores. Nosotros aquí en el estudio estamos siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo ahora mismo en el territorio hondureño y el resto de Centroamérica. Bueno, nos aguarda una jornada bastante cálida. Las temperaturas continuarán en ascenso porque el predominio es de altas presiones. Estos sistemas están rotando al norte de Cuba, están rotando en el Pacífico, los vientos son acelerados del este y continuarán también elevando el oleaje en el litoral caribe hondureño. Esa es la mala noticia para los pescadores artesanales que tendremos un oleaje picado en el litoral caribe y extendiéndose incluso hasta la costa de Belice y México. Les decía que además de esto algunos acumulados leves de humedad podrían dejar algunos chubascos dispersos pero nada más. Lo que va a predominar en algunos sectores son cielos de medios nublados a totalmente despejados y cuando hablamos de eso entonces hablamos de temperaturas elevadas y este mapa que justamente es de humedad pues ilustra que no tendremos acumulados y por eso también los modelos de lluvias están indicando condiciones muy secas en México, Centroamérica y el Caribe y temperaturas todas por encima de los 30 grados Celsius y las temperaturas a nivel de los océanos y cercanos a la costa hondureña están entre 27 y 28 y en el Pacífico entre 29 y 30 que son temperaturas propicias para que se forme desde ya cualquier fenómeno tropical. La tierra pierde un Everest de hielo cada año según un estudio y este estudio revela que de 1994 a 2017 hemos perdido 28 billones de toneladas de hielo y el hielo justamente es el termostato de la tierra que nos dé ese equilibrio de temperaturas así que preparémonos para impactos mayores en cuanto al tema económico y al tema de nuestros alimentos y nuestra salud. Esto es el cambio climático y esta es la crisis que estamos viviendo. Cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticias que la pasen bien. Hasta aquí TN5 Matutino ya ha preparado el periodista Renato Álvarez para el Frente a Frente de esta mañana que pase usted amigo y amiga un feliz día.